Queridos jóvenes estudiantes que participan en esta jornada de esta linda movilización, estamos seguros que ustedes están asumiendo un alto nivel de conciencia sobre los peligros a los que están encuestos ustedes. En la presentación de ustedes agradezco a cada una de las autoridades que están permitiendo que esta actividad se realice y animarlos a que puedan seguir en estas campañas. Queridos estudiantes, constituye un problema social que destruye nuestra salud. Agradecer a todas las unidades educativas, institutos, a nuestras autoridades por haber convocado a esta gran movilización en el departamento de Tarija. Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. Una nueva historia.